Cuatro grandes bodegas de la denominación de origen Ribera del Duero participarán en la jornada Enoturismo en la Ribera del Duero, una realidad a través de experiencias que, organizada por la Facultad de Económicas y Ciencias Empresariales de la Universidad de Burgos, tendrá lugar el jueves 31 de marzo en el Salón de Grados de dicha facultad. En esta jornada participarán Ignacio Arzuaga de Bodegas Arzuaga Navarro SL, José Carlos Álvarez Ramos de Bodegas Emilio Moro, Pilar Pérez de Albéniz de Bodegas Peñalba López SL y Fernando Rodríguez de Rivera Cremades de Real Sitio de la Ventosilla, actuando como moderador Don Santiago Aparicio Castillo, profesor titular de la Escuela Universitaria de Métodos Cuantitativos para la Economía y Empresa de la Universidad de Burgos. El territorio de la denominación de origen Ribera del Duero está experimentando en los últimos años un franco crecimiento en lo que respecta a la demanda turística relacionada con la cultura del vino. Cada vez son más las ofertas enoturísticas que se proponen desde los ámbitos públicos y privados, existiendo una variada gama de posibilidades que aún están escasamente estructuradas e insuficientemente elaboradas y promocionadas como un producto turístico homogéneo, integrador y de calidad, según su director.